Por cierto, recuerda que cuando lleguemos a 820 mil suscriptores, regalaré el álbum Proof de los chicos de BTS. Para participar, simplemente me tienes que seguir en todas mis redes sociales y comentar en ellas. En Instagram, Facebook, YouTube, TikTok y Kwai. Y esta YouTuber perdió 30 mil suscriptores. La nieta de Park, que se hace llamar Yura PD, produce el canal de Corea Granma. Y es igualmente querida por los suscriptores en el canal de la mayor seguidora de Park Yura PD. Y comenzó a ejecutar el canal para documentar sus recuerdos con Park. Quien comenzó a viajar para prevenir la demencia que había afectado a sus hermanos mayores. Park y Yura PD se han convertido en grandes defensores de vivir la vida. Y empoderar a las mujeres para que persigan sus sueños sin importar la edad. Cuando a finales de julio el diseñador de moda coreano Sun Hui Rak reveló en Instagram que le había propuesto matrimonio a Yura PD. Durante su viaje a Nueva York, los suscriptores de Park felicitaron a la pareja principal. Esta imagen es posiblemente capturada después de la propuesta. Yura PD lucía gratamente sorprendida y feliz. Esta vez hice llorar a Yura en Nueva York. Me voy al mundo de los casados. El apoyo sin embargo duró poco. Los suscriptores pronto descubrieron algunos productos problemáticos vendidos previamente por la marca de Sun, Leata. Incluso las noticias de Corea del Sur cubrieron la producción de camisetas de Leata con una, entre comillas, ilustración PET. Con la cara de un niño rodado de nepes, digamos. Oh my God. La leyenda de la publicación de Instagram de Leata con respecto a la camiseta de Pop Summer con la ilustración problemática. Para celebrar el quinto aniversario de Leata, la marca ha colaborado con cinco artistas en la camiseta de Pop Summer que ya están disponibles. La camiseta está basada en la película de 500 días of summer e interpreta la frase Pop Summer como una temporada de, digamos, cosas pervert. Una temporada de Orji, 5 contra 1. La ilustración se ha hecho al estilo hentai para que sea más emocionante. Pero dada la incomodidad de la gente, me preocupa que no se venda bien, dice Leata. Además de haber hecho la camiseta entre comillas repugnante, Soy Jura también fue criticada por haber sido desagradable con las chicas. La publicación de Instagram del pasado, ahora quitada, de Son Ha resurgió. Y a medida que circulan las capturas de pantalla de las publicaciones y comentarios inapropiados de Son, los suscriptores con ojo de águila la llamaron, entre comillas, la naturaleza abominable que mostraba hacia las mujeres. Esto lo dice aquí, no yo. Los suscriptores de Park comenzaron a darse de baja, comentando que no pueden seguir apoyando el trabajo de Jura PD después de haberse enterado de su prometido. El canal perdió abruptamente 10 mil suscriptores de la noche a la mañana. El número finalmente se redujo a 1.33 millones. Aunque los suscriptores han sido corteses al despedirse de Park McRie, el mensaje fue claro. Fue el compromiso de Jura PD lo que desencadenó las enormes cancelaciones de suscripciones. Los comentarios son los siguientes. Es una lástima que tenga que despedirse así cuando realmente te quiero y te apoyo. Abuela, por favor, mantente feliz y te deseo las mejores cosas de la vida. Cuídate mucho con este calor. Te amo, abuela. Abuela, espero que sigas viviendo una vida increíble y feliz. Todavía te apoyo y sigues siendo mi modelo a seguir. Pero también soy una aliada de mis compañeras, así que lamentablemente tendré que darme de baja. Por favor, tenga mucho cuidado. Estoy agradecida de poder compartir recuerdos conmovedores contigo, abuela. Te deseo lo mejor. Visité el restaurante de tu familia una vez e incluso compré todos tus productos comercializados. Pero las noticias que encontré hoy me dificultan seguir suscribiéndome. Gracias por todo. Las fuertes reacciones de los suscriptores de Yura PD acudieron a Discord y defendieron a su futuro esposo. Aunque admitió haber conocido el pasado de Songhyu Rak e insistió en que no tiene intención de defender sus acciones, Yura PD afirmó que todo eso está en el pasado y que él es un hombre diferente que, entre comillas, sabe mejor ahora. Para ser honesto, después de la propuesta, la noticia de mi compromiso, muchos de ustedes han buscado a mi novio y su trabajo anterior de hace muchos años, Así como otras publicaciones y comentarios antiguos de Instagram, se han considerado problemáticos en este momento. No estoy tratando de defenderlo por esto. Las capturas de pantalla que circulan muestran las publicaciones que compartió, que incluyen desnudez de chicas. Sin embargo, la mayoría de estos eran de revistas. Y en cuanto a la foto de la integrante del grupo de chicas, creo que la compartió en ese momento pensando que estaba siendo ingenioso. Ambos sabemos mucho mejor ahora, sin embargo, él sabe que no debe estar produciendo tales trabajos, Publicaciones tales como imágenes y pensamientos en tales comentarios. Todo esto en el pasado y los conocí después de este momento en su vida. He estado en una relación con él sabiendo que es parte de su pasado y no es que lo defienda como un todo. A pesar de la aclaración de Yura PD, los suscriptores actuales y anteriores de Park siguen decepcionados. Algunos de los comentarios fueron, Así que ella es ese tipo de persona que puede pasar por alto el pasado y llamarlo ingenioso, ya veo. Las chicas y muchas personas suelen tener la fantasía de cambiar a sus hombres y de que supuestamente ya no son iguales. Y bueno, creo que es difícil que las personas cambien de la noche a la mañana. ¿Pero tú qué opinas? Ni Par, Mac, Rie, ni Son-Hugh, Rat han respondido a estos comentarios. Y el debate sobre las máscaras provoca el aplazamiento de los conciertos de Stray Kids. El 2 de julio se anunció que tres miembros, Lee Kwon, Félix e In, dieron positivo. El resto de los integrantes dio negativo. Pero confirmaron que no muestran síntomas. Anteriormente los fans expresaron su preocupación por esto. Los conciertos para Atlanta, Georgia y Fort Worth de Texas estaban programados para el 3 y 6 de julio. Se pospusieron, sin embargo Live Nation confirmó que serían reprogramados. Esto afectó a mucha gente, no solo a los miembros están enfermos, sino que los fans que habían planeado viajar a la gira están luchando en más de un sentido. Y se inició un debate sobre las mascarillas. Muchos fans sienten que los miembros posiblemente contrajeron el corona al realizar sus propios conciertos con fanáticos presentes que no usaban mascarillas. Nuevamente están recibiendo la impotencia que tienen las mascarillas para prevenir el corona. Si no es por su propia seguridad, al menos consideren al grupo. Muchos asistentes no han usado máscaras, irónicamente son especialmente los que están más cerca del escenario. Lo que significa que es más probable que la interacción con los fans, lo que posiblemente los ponga en riesgo. Es por eso que muchos de ellos tienden a aún usar máscaras. Algunos sienten que arruinarían su interacción con el miembro si estuvieran enmascarados. También señalaron la hipocresía de algunos asistentes en el caso de Stay. Expresaron la frustración por la falta de máscaras y predicaron sobre mantener a salvo a los miembros de Stray Kids. Los fans revelaron que su padre había dado positivo por el corona un día antes del concierto y aún así asistió. Por lo tanto, existe la preocupación de no solo usar máscaras, sino también de que los fanáticos asistan a un concierto, de todos modos, si pueden estar enfermos. Los fans señalaron la efectividad de las máscaras cuando Stray Kids se presentó en Corea y Japón, donde las máscaras son obligatorias para que los fanáticos asistan. Nadie contrajo corona en ese momento. La gente no estaba molesta después de la desafortunada noticia de Lee Kwon, Félix y Han. Que dieron positivo, además del aplazamiento de los conciertos. También por los fans que no estaban usando mascarillas. Stray Kids, everywhere, all around the world. Stray Kids, everywhere, all around the world. Stray Kids, everywhere, all around the world. Y los coreanos critican a Maroon 5 por el póster de su gira. Maroon 5 reveló que la banda comenzaría su gira en Quebec, Canadá, y pronto viajaría a Asia para actuar en Singapur, Corea, Japón, Filipinas y Tailandia. La etapa de la gira de Corea del Sur está programada para el día 30 de noviembre en el Gocho Sky Dome, un lugar querido y legendario para muchos fans del K-pop. Al visitar el sitio web de Maroon 5 y otras plataformas en redes sociales, los coreanos señalaron que el diseño de la banda del sol naciente, utilizado en el póster de la gira mundial, y la criticaron por usar este símbolo, entre comillas, asociado con las atrocidades de Japón en tiempos de guerra. Los coreanos, como los otros países asiáticos afectados por el militarismo y el imperialismo de Japón, han estado comparando la bandera de diseño del sol naciente japonés con la esvástica nazi, ya que la armada imperial japonesa usó la bandera a principios del siglo XX, cuando Japón colonizó Corea del Sur. Si bien Japón continúa usando la bandera del sol naciente, Corea del Sur y otros países asiáticos han estado presionando para que se prohíba por completo esta bandera. Como también había dicho el profesor Alex Duden de la Universidad de Connecticut, la bandera es, entre comillas, parte del esfuerzo colectivo para limpiar la historia de la agresión del Japón imperial durante la Segunda Guerra Mundial. En este momento la bandera es ondeada por la Fuerza de Autodefensa Marítima de Japón y una versión de 8 rayos es enarbolada por las Fuerzas de Autodefensa de Japón y la Fuerza de Autodefensa Terrestre de Japón. El diseño del sol naciente también se ve en numerosas escenas de la vida cotidiana en Japón, como las pancartas de los pescadores izadas para indicar grandes capturas de peces, banderas para celebrar el parto y banderas para festividades estacionales. La crítica siguió, pues no es la primera vez que Maroon 5 enfrenta esta reacción de los coreanos por la bandera del sol naciente. En 2012 Maroon 5 usó la bandera en el video musical de One More Night. En 2019 el teclista de Maroon 5, Jesse Carmichael, se involucró en una pelea en línea con Sen Lennor defendiendo la bandera y los coreanos sintiéndose ofendidos por, entre comillas, ponerse del lado del león. El miembro de Maroon 5 recibieron críticas de los fans coreanos y se convirtieron de cierta forma en enemigos. Los coreanos acudieron en masa a las comunidades en línea con la posibilidad de boicotear la actuación de la banda en Seúl. Algunos de los comentarios fueron, ¿Siguen haciendo esto? Jaja, no voy. Caray, tendré que dejar de escuchar sus canciones. No vayamos a verlos boicotear. ¿Piensan que van a parar en Corea después de esto? Entre otros comentarios. En este momento Maroon 5 no ha respondido a estos comentarios. Y este tipo de polémicas con esta bandera siguen siendo latentes en muchos otros grupos y comunidades. ¡Gracias!